En la era digital, las empresas, instituciones y gobiernos necesitan comunicar sus mensajes de manera efectiva y profesional. Y ahí es donde entra COFILM PRODUCCIONES. La productora audiovisual líder en creación de videos institucionales, empresariales y gubernamentales de alta calidad. Nuestro equipo de expertos en producción audiovisual se encarga de cada paso del proceso, desde la planificación hasta la postproducción. Nos aseguramos de que cada video que producimos sea único, creativo y tenga un impacto duradero. Pero eso no es todo. También ofrecemos transmisiones en vivo de eventos y conferencias, lo que significa que tu mensaje puede llegar a una audiencia aún más amplia en tiempo real. Con COFILM puedes estar seguro de que tus mensajes se comunican de la manera más efectiva posible. Y lo mejor de todo es que todo el proceso se adapta a tus necesidades y presupuesto. ¿Quieres transmitir un mensaje claro y poderoso a tu audiencia? Confía en COFILM para la producción de tus videos comerciales, institucionales, empresariales y gubernamentales. Contacta con nosotros hoy y descubre por qué somos la mejor productora audiovisual en el mercado. COFILM. Comunicando tu mensaje al mundo. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Somos COFILM Producciones. COFILM. COFILM. Comunicando tu mensaje al mundo. COFILM Producciones y TV Hidalgo Voz e Imagen presentan su programa Digital Sports. Lo que sucede en el mundo del fútbol profesional de la Liga MX y en el deporte amateur del Estado de Hidalgo. Conducen Gerardo Hernández Amador, Sergio Violante, Rolando Soto, Iván Lozada León y Orlando Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles como siempre a través de Producciones COFILM. Esto, pues, para nosotros es un orgullo y un gusto que ustedes nos acompañen en el programa de esta ocasión, miércoles 15 de noviembre del 2023. Saludo con el gusto de siempre a mis compañeros en la conducción. Sergio Violante, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Sports. La verdad es, quédense, prepárense bien una bebida porque la van a pasar muy bien. Ojalá, ¿no? Bueno, ¿cómo estás Iván Lozada? Gusto saludarte. Gracias Gerardo. Muchas gracias a tu auditorio que nos sigue viendo. Sí, tiene razón Sergio. Se preparó un programa con mucha polémica, con muchos temas por tocar. Entonces, que se queden con nosotros. Bueno, pues, terminó la jornada 17 de la Liga MX. Ya incluso, pues, están los equipos y quiénes son los que van al play-in. Varios detalles importantes. Uno de ellos, entre muchos, el hecho de que el TAS le haya devuelto con justicia, me parece, al Puebla, los tres puntos que había ganado, ¿verdad? A los solos de Tijuana. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, eso vino a modificar en muchas posiciones. La tabla de posiciones. Tuvo que salir Toluca, eliminado. Tuvo que salir Tijuana, eliminado. Entonces, equipos importantes que estaban buscando un lugar y que no andaban tan bien. Pero que, por lo menos, podrían meterse al play-in. Y la verdad, esta decisión del TAS, que yo ya te había platicado en el anterior programa. El TAS es la institución muy, muy fuerte de arbitraje. En la USANA, Suiza. En lo deportivo. Internacional. Sí, en la USANA, Suiza. Y, bueno, son impecables. O sea, son impecables. Me extraña lo que dijo Miguel Herrera al decir, pues no nos tomaron en cuenta. No tenían por qué tomarlos en cuenta. Y el que... Es la federación. El problema era con la federación. Con la comisión. Más bien con la liga, con la dirección de registro y de jugadores. Bueno, lo que sí, Iván, a lo mejor estamos aquí nosotros presenciando. Estamos siendo testigos de algo que se va a hacer una costumbre si los integrantes de la federación no ponen orden. Porque entonces le corrige la plana, el TAS, a la Federación Mexicana de Fútbol. Y eso es vergonzoso. Si no puedes controlar una cosa elemental de un registro en una cédula, ¿no? Que se hizo a mano incluso en un partido anterior, ¿verdad? No es posible que algo tan elemental tengas que ir al extranjero para que vengan y resuelvan, ¿verdad? Entonces, me parece que si la federación no se pone las pilas y se ponen listos y se ponen a estudiar y son congruentes y son inteligentes, entonces varios equipos van a optar por esa situación. Claro, el Puebla, en este caso, muy seguro de sí mismo, desde que acabó el partido, tomó sus medidas, hizo su respectiva protesta, vio que no procedió, se dirige al TAS y permaneció. Ellos siguieron, continuaron, tienen su respuesta favorable, tienen sus tres puntos, están adentro, van de forma directa, van a jugar. Y, pues sí, aquí lo que pasa es que la federación va a tener que poner atención, porque si no va a revisar y va a analizar y checar todo eso, sí se los van a brincar, sí se los van a estar brincando y el TAS va a estar interviniendo. Y, pues, la comisión de la Federación Mexicana se va a quedar muy cortita y se va a estar viendo mal ante medios de comunicación, ante el público general, ante los propios equipos, porque ya van a brincar su autoridad. Pues a veces cuando estás en los medios de comunicación, pues, obviamente te exponen a que te critiquen o que digan que tienes razón o no, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista, lo importante es fundamentarlo. Pero, yo digo, la conquista de México fue el 13 de agosto de 1521, ¿verdad? Y desde entonces, siempre tenemos que recurrir a alguien en el extranjero que venga resolviendo los problemas. De ahí, claro, también tienen derecho jugadores que vienen de otro país a nacionalizarse mexicanos. El caso de Quiñones, nada personal con Quiñones ni con Caballero en su tiempo, que también con Franco cuando en su momento los nacionalizaron para ayudar a formar a una selección nacional que debiera ser nada más de mexicanos. Y sin embargo, volvemos a la rutina de que entonces, ayúdanos Quiñones, por favor, en la selección para ganarle a Honduras, porque no tenemos aquí cómo resolver, porque no les damos la oportunidad, desde mi punto de vista, a jugadores mexicanos, de que participen más en los equipos de la Liga MX, incluso ya el famoso ascenso. Y repetimos el tema de siempre, claro, son puntos de vista, pero siempre tenemos que, y ahora con el TAS, por favor, vengan y ayúdenos a resolver los problemas que tenemos los mexicanos. Sí, seguimos padeciendo de eso, es algo de lo que cogeamos como mexicanos, de siempre estar recurriendo a las instancias internacionales, a los extranjeros, los jugadores. Ya comentas, no nada más es Guillefranco, es Cabriel Caballero, es una infinidad de jugadores que han pasado, pero que tampoco pasa nada, se queda ahí. Y de esos jugadores sabemos, porque muchos de ellos fueron incluso mundialistas, pero no pasa nada, se queda en eso. Ahorita vamos a ver con Quiñones, porque al parecer es un hecho que esté alineando de titular el viernes contra Honduras, en la primera serie de los cuartos de final de la Leeds Cup, entonces hay que ver qué pasa con él, hay que ver cómo responde, vamos a revisar por qué lo están trayendo, por qué está teniendo minutos, y pues su chamba de él, en este caso, directamente es hacer goles. Yo creo que si hace goles y responde con goles, no va a tener crítica alguna, pero de otra forma se le van a ir encima a todos. Pues sí, hombre. Bueno, desde luego que nosotros no somos quién para decir por qué no puede nacionalizarse alguien. Nada más la referencia es de que siempre estamos dependiendo de alguien. Y ya platicamos alguna vez también en la Libertadores, como cuando fue Santos, me acuerdo, Cruz Azul, siempre también requerimos el apoyo de varios extranjeros en el equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos en el programa, porque ya estamos... Solo para acotar, Gerardo, un poquito. Lo que sí, lo que sí es para espantarse un poquito, porque puede haber errores de dedo, puede haber errores humanos en cualquier empresa, en cualquier institución, en la misma federación. Pero sí lo que espanta y lo que a mí me extraña completamente, que después del veredicto del TAS, la federación no salió a dar una postura, ¿eh? O sea, aceptando, diciendo, ¿saben qué? Sí, cometimos un error y van a caer tres o cuatro cabezas, porque los responsables, esto no nos puede pasar, ta, 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 ta. El verso de siempre, ¿no? Pero, y nunca salió la federación. Yo no vi una nota en donde la federación saliera a aclarar, a decir, sí, tiene razón el TAS, ta, 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 ta. Que también hay que entender que el TAS no es para cualquier cosa, o sea, no recibe cosas que no tienen importancia o que le da importancia al fútbol profesional y también al fútbol amateur, ¿eh? También tiene... Pues sí, la federación dijo, está bien, nosotros acatamos la instrucción superior del TAS y vamos a revisar los reglamentos, vamos a revisar. Sí, pero no hubo una postura así firme de salir el director de registro de jugadores a decir, ¿saben qué? Sí, cometimos un error, ta, 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 setas, papel, el registro, cualquier cosa. Sí, cuando menos reconocer que nos equivocamos, punto. Pero van a decir, ya ni digas nada, ya déjalo así. ¿Hace muchos años, don Chucho Arellano daba explicaciones? En las juntas de los martes de la Liga Dominical. Bueno, pues ¿qué tenemos en el programa de esta ocasión? Vamos a ver el video número 2. En el programa Digital Sports, de Ecofield Producciones y Arco TV, del 15 de noviembre del 2023. Resumen y estadísticas de la jornada número 17 de la Liga MX. ¿Cómo se jugará el play-in? En la sección Otro Coraje, los errores de la jornada 17. Entrevista con representantes del histórico equipo de fútbol americano de Pachuca, los Mastines, y el reconocimiento que le brindaron a Raúl Alegre, único mexicano, en ganar dos títulos de Super Bowl. Entrevista con el torero Isaac Fonseca, rumbo a la corrida de la oreja de oro, a celebrarse en la Vicente Segura de Pachuca, el próximo 3 de diciembre. Historia del Estadio Revolución Mexicana, próximo a cumplir 65 años. El TAS y los 3 puntos que conservó el Puebla en la Liga MX, y en la polémica deportiva, el liderazgo de un técnico en la Liga de Fútbol MX. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, lo que tenemos en el programa de esta tarde, y pues vámonos rápido, y entonces vamos a ver el resumen en video de la jornada número 17 de la Liga MX, y regresamos con ustedes para platicar de las estadísticas. Resumen de la jornada número 17 de la Liga MX, previa al inicio del play-in. América 0, Tigres 0. Malagón, Malagón con la atajada, Samir ganó la altura del punto penal, pero ahí está, el primer disparo, el primer remate a portería, Luis Ángel Malagón de gran manera, acaba sacando esa pelota, cerca estuvo el primero alto. Santos de Torreón 2, San Luis 0. Servicio cerradito, cabezazo. Aquí la pésima marca del San Luis, se queda a la mitad Sánchez, creo que no llegaba esa pelota, está bien ejecutada, esa zona en la que si el portero se anima tal vez no llegue, se había equivocado en la salida anterior Sánchez, insisten por esto hacer, sería peligrosísimo el Santos Laguna seguirá haciéndolo. Pumas 1, Guadalajara 0. El toro Fernández, gol con AT&T, en este buen fin, llévate el 9.13, incluido, ahí está, contundente el toro Fernández, haciendo su quinto gol del torneo, aprovechando el rebote. Querétaro 0, Monterrey 0, cuidado con esta, llega Sierra con todo, Sierra. Pachuca 3, Tijuana 2, aquí viene Blanco, Emilio Rodríguez le marca, buen servicio, gol, gol, de los lloros, tocando el balón sobre el servicio, de Blanco, no era nada fácil, ya yo, no, no, para nada, nomás ahí, le da como un golpe con la parte externa, así ligero, le cambia la dirección a la pelota, y la mete, ¿no? De Pachuca, y es que Guillermo Almada, bueno tejo, aquí viene Pachuca, atención puede ser buena para los Tuzos, el balón que sale para Pachuca, el disparo, gol, gol, de los Tuzos, Sánchez es el que acaba empujando el balón, sí, él es el que recupera, se barre, juega con el primo, y después él provoca la jugada nuevamente de la doble pared, el último recorte cuando se barre, el jugador de Tijuana es estupendo, ahí vemos la barrida de Madrigal, cómo se lo quita y la mete de Zurda, para atrás con Castillo, Castillo viene con ese servicio, el balón que queda, ahí es zona de peligro, el gol, gol, de los Tuzos, golazo de Erick Sánchez, nos tiene acostumbrado a hacer goles, pero más entrando en conducción, más entrando en segunda línea, y sorprendiendo, ahora no, ahora al puro estilo de un centro delantero, la verdad que la recibió bien, la pensó, se entendió bien, y la ejecución es exacta, con un ligero desvío, el equipo de Pachuca, tratando de retener el balón, mira cómo hay el cambio, mira cómo hay el cambio, acá viene Pachuca, acá viene Pachuca, Erick se quita uno, le pega Erick Sánchez, gol, gol, de los Tuzos, hat-trick Erick Sánchez, ha metido tres goles, con diferentes características y seis, uno dentro del área, aprovechando una gran jugada, otro haciendo una finta, y fuera del área, siendo contundente, y una media chilena, ¿no? ¿Qué más queremos? Diversidad de goles. Dos, cuatro en la barrera, uno en el piso, el disparo, ¡uy, gol! ¡Gol! ¡Gol de Chorcos! ¡Golazo! ¡Golazo de Kevin Castañeda, en el 81! Es un golazo, de larga distancia, Moreno, aunque la camina, decide ya no tirarse, piensa que la pelota va para afuera, termina curveando, y se mete. Mazatlán 1, Toluca 0, Colman, Colman toca bien, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! Es nuevamente, Colman, y me parece que quiere, no sé si quiere adivinar o no, Volpi Salim, ¿sabes qué? Porque se vence muy rápido, en esta última imagen, creo que justo cuando le va a pegar el ecuatoriano, la pelota le brinca un poco, y todavía le alcanza a agarrar con toda la agujeta, sale un bombazo terrible. León 2, FC Juárez 1, rapidísimo, y acá ven el Chaka, ahí le robaron el balón, un balón bueno, filtrado, sale Cota, ¡Gol! ¡Gol! Por eso muchas veces vemos que a los que les queda el rebote la rompen, aunque la manden a la fila 20, lo importante es que no te agarren mal parado, y después la salida de Cota, pero para mí lo más destacado es lo de Sebastián Pérez Búquer, que entiende que si para el balón, y lo conduce quizás uno o dos metros, ahí puede caer en fuera de lugar su compañero, de primera intención abre, porque está abierta la línea de pase, y deja solo ahí. Acá viene el servicio, el remate, Talavera, el balón que queda, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Fiera! Hice un gol así, con un remate igualito en Puebla, yendo a atacar el frente del zaguero, y buscando la pelota, con el pie, con la suela, con lo que sea, Borja Sánchez no se había involucrado prácticamente en el partido, pero aquí está muy atento, le gana al Chaca la carrera tras el rebote, ahí está como lo rodea, y gracias a eso empata el partido. Otra vez para Iván Moreno, que mete este servicio, ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Fiera! Eso hace que nadie pueda marcar, el balón se sigue, y aparece muy bien como goleador Viñas en el segundo poste, aquí lo vemos. Sí, después del rechace. ¿El rechace? Sí. Buen rechace. Muy buen rechace, pero mira, le pega en la cara, porque ni siquiera en la cabeza, en la cara. Sí, sin la cara. No, bueno, este hombre, ¡Qué bárbaro! Este, este en todas. Cruz Azul 0, Puebla 1. ¡Gol! No cuenta posición adelantada, entre dos se andaban marcando, y uno de ellos, el Memote, estaba en posición adelantada, le quitaron el 10, el décimo del campeonato para el Memote, Guillermo Martínez, la quiero ver en la repetición, ¿no? Que estaba un poquito adelante, pero vamos a ver aquí para confirmar, ¡Ah! Está habilitado. ¿Y qué hago con el grito? Está bien, grítalo otra vez, Marco. Lo tengo que gritar otra vez, ¿por qué esto en elba? Bueno, ¿y de qué sirvieron tus tres centralotes ahí, de nada? Sí, sí, para rematar sin marca. Exactamente, los tres centrales, pero... Habilitado, habilitarísimo. Ni Barragán. La pierna, la pierna habilita. Ni Barragán, no. Fíjate cómo vas a tardar. No es tanto. Y después un golazo. Ahí había, el Santander, gol. ¡Gol del Puebla! ¡Gol! ¡Gol! Con AT&T en este buen fin, llévate un iPhone 13 incluido. Gol de la Franja, gol del Puebla, gol del Memote. Su mejor temporada como profesional en el máximo circuito es esta. Pase lo que pase, el Memote está en un plan gigante, en un plan enorme. Tiene 10 goles ya en el campeonato y este es un gol por México. Gol que beneficia a 100 damnificados por el huracán Otis con kits de alimentos. Gracias a GNP Seguros. Bueno, es el resumen de la jornada. Y ahorita que estamos viendo las imágenes, pues vemos algunos errores que desde mi punto de vista para el máximo circuito del fútbol mexicano, pues son errores a veces hasta garrafales. Pero bueno, vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver ahora el número 4, la presentación con el número 4 y vamos a ver entonces cómo quedaron las estadísticas para que podamos tener idea y sobre todo la gente que nos hace favor de acompañarnos cómo estuvo la situación. Bueno, ¿cuáles son los equipos eliminados? Cruz Azul, para variar, Juárez, Atlas, Necaxa, Pachuca y Querétaro. Es que no veo. Sí, ¿verdad? Querétaro. Bueno, esos son los equipos eliminados. Estos son los resultados de la jornada número 17. A ver, ¿sí los alcanzo a ver? Sí, tenemos el Atlas contra Necaxa 0-0, Mazatlán que le ganó 1-0 a Toluca y con ello alcanzó su su calificación. Xolos perdió en casa con Pachuca gracias a un gran partido de Chiquito Sánchez. San Luis perdió en casa contra Santos. Santos también se mete gracias a a ese resultado. Un de los partidos aburridos de la jornada fue Querétaro contra Monterrey. Pumas y Chivas en un 1-0 que al final tuvo Alexis falló el penal que representaba oportunidad para reconciliarse con la ofición. ¿No lo hizo? Tigres América apuntaba para ser el mejor partido de la jornada y nos decepcionó con un 0-0. Cruz Azul la acaba perdiendo en casa con Puebla. Y León al final de la jornada obtiene un triunfo de 2-1 contra Juárez que le da también estar adentro del play-in. Y que además deja a Pachuca fuera. Porque Pachuca con un empate pasaba. El empate todavía hasta el empate Pachuca estaba adentro. Ya con el segundo gol el gol de Viñas después del error de Talavera se mete por completo León. Bueno aquí es tan increíble Gerardo que en la última jornada pongan un partido de América Tigres increíble increíble que la liga ponga un partido de esos si sabes que son de los equipos protagonistas y que siempre van a estar en la liga. Pues sí hombre ahora aquí está lo interesante voy a tener que levantarme Luis Orozco que ve el programa dice oye ¿por qué te levantas y te vas hasta allá? ¿por qué ya no veo hasta acá? Está muy lejos una coperacha para unos lentes sí para unos lentes a ver entonces así queda la clasificación ya para el play-in bueno entonces en el en el número 7 7 y 8 equipo 7 y 8 se definieron los 4 equipos que estarán en el play-in para buscar dos boletos a los cuartos de final en la serie el vencedor entre San Luis y León pasa directamente al play-in ya como equipo número 7 ya va a los cuartos de final y en la serie B favorito León pero ¿por qué favorito León? ¿te parece? de la serie San Luis León ¿quién te parece favorito para pasar? pues a mí me parece que San Luis pero ya son apreciaciones San Luis hizo un muy buen torneo al inicio pero acabó el cierre de San Luis mejoró el León fue muy bueno oigan en San Luis que es una ventaja por eso San Luis iría contra Monterrey bueno ahora en la serie B se van a medir Santos Laguna ante el Mazatlán bueno y el ganador de la serie B se enfrenta ante el equipo que fue derrotado en la serie anterior en la para definir al número 8 de San Luis León de manera tal de manera tal que en la serie en la serie B van a tener que jugar dos ¿verdad? dos partidos dos partidos entonces ya con eso quedaría definida la sí y lo más probable que América juegue contra Santos bueno ahora ¿qué más tenemos aquí en las estadísticas? ah pues lo que estábamos lo que estábamos comentando ya antes ¿no? luego a ver qué más tenemos aquí bueno ya hay dos partidos ya clavados ya definidos en la en la liguilla que es el Chivas Pumas y Tigres Puebla Puebla esos ya están definidos ya ya no se mueven esos partidos esos partidos ya no se mueven los que están esperando rival sería Monterrey y América Monterrey y América ahora los cuatro favoritos les parece bien que es pues es América Tigres Monterrey y Pumas los cuatro favoritos yo pondría América Tigres Monterrey y si califica León León si no podría ser Pumas si yo creo que ahí por la temporada que tuvo Chivas tampoco lo vería justamente dentro de esto por la trayectoria que tiene y es un equipo que le sabe que sabe jugar liguillas está obviamente no hay que descartar a Tigres Tigres viene siendo el actual campeón del fútbol mexicano entonces yo también lo pondría yo pondría América Pumas Tigres y Monterrey como los los cuatro favoritos pues yo comentaría que pues si hay favoritos pero en una liguilla pasan muchas circunstancias siempre hay un caballo negro y hay muchas circunstancias que te cambian de un partido a otro de manera tal que pues yo no me atrevería a decir que hay favoritos sino que todos tienen la oportunidad si hay favoritos por primero por los estadísticos América Tigres Monterrey las plantillas son buenas plantillas tanto Monterrey América tienen buenos jugadores y tienen buenos suplentes y tienen buenos entrenadores o sea si debe de haber favoritos lógico no decir favoritos es que que asegures siempre gana porque a veces hay programas hay programas en la televisión que dicen ¿quién va a ser el campeón? ay ¿quién va a ser el campeón? no soy adivino claro no ¿quién ¿quién crees? ¿quién crees que puede ser el campeón? ¿verdad? entonces como bien dices los favoritos ¿quiénes son? pues las estadísticas nos dicen América Tigres Monterrey y después ya son los demás pero esos son los favoritos por las estadísticas y ahí están los números pero cualquiera puede ser campeón porque así nos lo ha demostrado pregúntale a Pachuca pregúntale a Pachuca que entró en repesca jugó contra Morelia ¿no? sí, claro en esa ocasión y quedó campeón cuando existía el repechaje bueno de repechaje al campeonato esas son las fechas del play-in bueno serie A Atlético de San Luis contra León que dice miércoles 22 de noviembre acaban de cambiar este Gerardo ya de última hora lo que pasa que el miércoles que los equipos que que pidieron o sea que juegan el miércoles 22 están aplazando su partido para los 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 dos partidos se juegan el jueves para esperar que lleguen los seleccionados de 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 León los los seleccionados de Santos que van a la fecha FIFA contra Honduras y que no no seleccionados peruanos o sea de Santos va este el volante que estaba en América el Contención ¿cómo se llama? Aquino y va uno de los centrales no me acuerdo cómo se llama y León también tiene dos dos este que van a la fecha FIFA en Sudamérica en Sudamérica hay eliminatorios entonces se recorre se recorre a jueves los dos partidos los dos partidos se van a jugar en jueves y luego en lugar de ah pues después ya sería sábado y domingo ¿no? eso sí se respeta no juegan domingo domingo los dos muy bien bueno pues entonces la información que tú tienes ahorita actualizada ¿no? bueno ahora las semifinales del fútbol femenil las semifinales del fútbol femenil pues acaban pasando las plantillas de siempre dos clásicos los clásicos el clásico Regiomontana y el clásico Nacional son ya el clásico del norte y el clásico Nacional son partidos ya recurrentes en la en la liga femenil se esperan partidazos vienen de hacer una gran y contundente ronda de cuartos de final entonces se espera pues grandes encuentros son son dos partidos que son muy buenos hay una pregunta Gerardo lo acaban de lanzar hace unas horas o hace en la mañana un diputado o senador no sé creo que es el diputado los que hacen las propuestas quiere que las mujeres en el fútbol femenil ganen lo mismo que ganan los hombres ¿tú qué opinas? sí equidad de género estaría bien es lo justo son profesionales se esfuerzan igual lo que pasa es que ya en México por la antigua costumbre del machismo que ya debemos erradicar siempre a la mujer la veían menos que el hombre entonces si hay equidad pues me parece que sí ahora va a depender de la gente si se refleja en las tribunas o no por eso ¿tú qué opinas Ivancito? ¿de acuerdo hay que analizar varios aspectos me faltó hacer un comentario el deportivo el publicitario y el empresario el empresarial porque mira a ver tú eres empresario de un equipo X ¿verdad? y le tienes que pagar lo mismo a las mujeres que lo que ganan los demás los hombres en los otros equipos entonces ¿qué pasa con tu nómina? se eleva tanto ok se eleva mucho ¿de dónde percibes los ingresos para pagar tus gastos? cubrir tus costos y tener una utilidad neta pues de la publicidad ¿verdad? de las entradas etcétera pero yo creo que yo creo que habría que ir paso a paso ¿no? digo por equidad está correcto bueno ese es un punto de vista por equidad pero hay que analizar más cosas ahora te quiero decir que la gente que está en la mayoría de equipos tienen sueldos que no son tan malos claro aquí por ejemplo el caso de solamente en Pachuca que la gente va a ubicar lo que gana Charlin Corral y lo que gana Jennifer Hermoso son sueldos comparado con con sueldos de juveniles de primer equipo o sea ellos tienen muy buen sueldo entonces si por equidad podría ser pero efectivamente lo que dice Sergio en el mundo no pasa eso en el mundo sea primer mundo y sea Estados Unidos y en ligas donde las mujeres y los campeonatos y ha crecido bastante no llegan a tener esos sueldos aquí tendríamos que ver también eso porque también se llenan los estadios femeniles hasta ahorita hasta que son estas semifinales por ya lo atractivo que resultan las plantillas el poderío de los equipos porque ya lo que sean los clásicos hay muchas cosas y factores en la temporada regular los costos de los boletos también bajan hay muchas circunstancias que hacen que el sueldo si se vaya a mantener aunque la iniciativa pueda ser muy equitativa es difícil que se consiga entonces repito mi comentario por equidad está bien por equidad hasta ahí pero una cosa es por equidad una cosa por equidad con el respeto para las mujeres y otra cosa es el mundo empresarial de manera tal que aunque queramos no se les puede pagar a las mujeres lo mismo a ver pues lláname entonces el estadio o llévame a la gente como me trae el equipo varonil eso va a tardar tiempo el equipo femenil ha ido creciendo muy apresuradamente la verdad ya hace 4 o 5 años ya ahora hay mejores jugadores ya son más técnicas ya son más profesionales ya son más organizados está bien organizado el fútbol femenil pero yo sí creo que todavía falta para que a mujeres ofrezcan o sea que ofrecen un buen fútbol pero quizás no todavía no no a la al público en general lo 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 jalan tanto no lo atraen por eso digo que no lo atraen tanto tiene que ser poco a poco esto va empezando entonces ellos mismos van a ir analizando sus costos y sus utilidades de manera tal que te podemos aumentar a tanto pero todavía no llegamos a ese nivel es una empresa de las que patrocina el fútbol a ver si quieres patrocinar y pagar lo mismo que un partido de los varones entonces eso tiene desde mi punto de vista tiene que esperar todavía porque se corre el riesgo de que un empresario que tiene pérdidas con su equipo pues hasta luego y cierro mi empresa ¿cuántos se fueron del fútbol? por esto digo entonces pregúntale a Ivancito cuánta gente en segunda tercera por no tener patrocinadores se cansan de poner plata para el fútbol y se pierde eso además de todo lo que representa ya estando el proyecto como tal hoy en la mañana también anunciaron ya la separación de Juan Carlos Cacho como entrenador del equipo femenil entonces es un nuevo proyecto tienen que venir nuevas cosas y lo mismo y regresamos a lo de los empresarios bueno y es que te garantiza que apostarle a invertirle al fútbol femenil pues te va a hacer este te va a retribuir la gente que invierte en un equipo de segunda en un equipo de tercera división no gana plata no gana plata y son franquicias que valen aproximadamente un millón un millón y medio más sueldos más prestación en tercera división no hay sueldos quizás pero hay casas club con comidas hospedaje eso lleva un costo los viajes claro pues te digo los costos y vamos a ver cuál es mi utilidad tú no no te puedo pagar más es como una empresa y el trabajador te puedo pagar tanto porque si te pago más pues voy a quebrar y te quedas sin trabajo bueno pero yo lo que digo quien lo propuso un diputado un diputado que de qué partido hasta por qué lo propone pues por qué quiere puntos para él pero no analiza lo que hay detrás de él yo sí pienso que también es algo así como político es un movimiento político llevar agua a tu molino de qué partido no sé bien bueno del partido pero este proponen de manera populista pero bueno para que se lleve a cabo se necesita analizar todo eso y lo propone cuando están estas semifinales también bueno y salió o sea llega llega en un punto la federación sacó un comunicado donde expresa que que efectivamente van a analizar y van a reunir a las partes que que son las que tanto igual jugadoras tanto a igual opiniones de expertos opiniones de publicistas opiniones de gente de que trata eso de lo del género de en lo legal en lo todo todo eso y llegar a una conclusión sí y al final sabes quién va a decidir la calculadora y los números los costos de los empresarios que es correcto bueno vamos con el siguiente video es el número 5 y otra sección que nosotros le titulamos no sé por qué otro coraje otro coraje porque vamos a analizar algunas de las jugadas de los partidos de la jornada 17 en donde a mí en lo particular sí me sorprende que sigan cometiendo errores a veces de primer año hasta garrafales en un equipo profesional vamos a ver entonces el video número 5 y lo vamos comentando con ustedes porque hay errores en el partido Santos contra San Luis Pumas contra Guadalajara Pachuca Tijuana más Atlantoluca Cruz Azul Puebla y León Bravos vamos a ver el video y lo comentamos por favor sobre todo Sergio contigo que tienes la experiencia de haber jugado fútbol profesional durante tantos años es muy interesante escuchar la opinión de ustedes y tú con la experiencia también vamos a ver entonces por favor el video son apoyos el video número 5 bueno es el partido San Luis Santos San Luis Santos dos goles casi de la misma factura están marcando no están marcando y el portero están marcando casi personal y sueltan primero sueltan al que remata el portero duda entre salir y quedarse y no hace ninguna de las dos cosas ocho jugadores del San Luis y el portero para defender una jugada balón parado de tiro de esquina Santos necesitaba ese resultado para clasificarse en el play y no quedaba fuera bueno pero ve y en el segundo la misma parece que es una copia al carbón la misma jugada y el portero el portero el área chica es normalmente en el fútbol profesional el área chica es del portero si no te pueden rematar dentro del área chica no te pueden hacer un gol y aparte te lo repiten a primer palo es difícil que salga pero también la divisa con que marca el central y lo deja rematar es un balón parado donde los defensas tienen la ventaja marca personal eso es todo lo que tienes que hacer marca personal y asunto arreglado ahí tienen la marca lo que pasa es que la marca es muy débil el que está marcando al que remata ni siquiera estorbas y eso no crea que el portero dude mira como se queda la mitad del portero ahora es lo que te digo pudo haber salido claro con los puños ahí te digo que se lleve a su compañero además una falta dentro del área chica al portero la marca y ahí donde te digo la otra vez les comentaba el falta el liderazgo ahí el portero es el que grita el que dice lo que va a hacer el portero es joven no es un tipo de experiencia el portero creo que el tercer portero de San Luis sí alineó el primero era Barovero que se tuvo que que se fue después quedó otro muchacho que tuvo problemas con parece con este esa este es el Pumas perdón perdón la interrupción hace ver cosas y lo tuvieron que borrar y este es el tercer portero este es buen muchacho es un tipo que tiene condiciones pero que todavía no tiene la experiencia necesaria ahora Pachuca contra Tijuana Pachuca Tijuana es el primer gol de Sánchez Sánchez anotó tres sí tuvo un partido redondo tuvo un partido perfecto lo hizo muy bien pero en los tres goles que decía Sergio tiene mucho la tibieza de la defensa ve el central ve el central más alto que él es más alto y lo dejan recibir a como la esa jugada Gerardo es o sea una jugada en donde Pachuca desdobla y Sánchez llega por sorpresa ve ve el central por eso ah perdón los defensas tienen su su marca entonces la virtud de ese de ese remate es que Sánchez llega por sorpresa después de una salida ahí es más difícil que lo agarren ¿por qué? porque llega por sorpresa porque es jugada en movimiento y como decías tú en pelota quieta tienes más opciones es el segundo de Sánchez que lo siguen viendo que lo siguen nada más de una pelota de un córner a favor termina en gol ahora aquí el portero del Pachuca un tiro libre desde muy fuera del área y él se carga a la derecha parece que está muy cargado a la derecha y luego está con un paso adelante desconcentrado porque no no vio ni la pelota la pelota la vio cuando ya iba arriba de la barrera se queda completamente parado no hubo reacción del arquero no tuvo ni la intuición ni leer a dónde se la podía meter cuando ve que se perfila un zurdo o un derecho ahora está cargado al poste derecho y ahí está la barrera cuando un portero le anotan un gol encima de la barrera el portero se libera de responsabilidad entonces debió estar cargado hacia el poste de la izquierda contra Toluca ve la marca tan tibia del 4 del central ve cómo sale a la marca hace el movimiento y lo sigue muy tibio muy tibio y ya cuando quiere apretar ya él ya casi está tirando apenas estira la pierna ya no hay corrección ahí es cuando llegas con todo cuando menos le estorbas correcto por eso le llamamos otro coraje ve la marca ahí te tienes que barrer oye o cuando menos estira la pierna con más decisión ya ves que ya ves que estás llegando tarde entonces ya te tiras para abarcar más terreno pero ve la marca tan tibia pues vuelvo a repetir obviamente también Volpi tiene algo que ver aunque le pega muy fuerte el jugador de Mazatlán también el Volpi se la meten ahí donde estaba parado o sea la reacción es tardía ahora aquí la salida de Scott 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 sale tarde precipitada salió de más porque se va a cerrar el ángulo para el tirador hacia la izquierda sale muy acelerado parece que sale muy acelerado todavía podía haber llegado un defensa a estorbarle un poco más al jugador de de Juárez porque la pelota ya se le había alargado un poquito hacia hacia la izquierda y se cierra el ángulo de tiro entonces el portero se queda allá atrás se precipita y le da opciones entonces son a veces detalles que bueno yo me paso horas editando eso para ir encontrando ese nombre a la sección que coraje otro coraje si me ocurrió eso porque cuando lo estoy viendo sí el nombre de la sección no puede ser y más si le vas a tu equipo y coraje para todos para la afición para el técnico para el el directivo para todos y para los compañeros pues sí y para Pachuca porque aquí Pachuca quedó fuera ¿no? sí este fue el resultado que lo terminó de dejar eliminado Pachuca estaba súper segurísimo sí hombre mira hasta dónde va el portero son errores ¿no Sergio? ahí sigue manifiesto ahora aquí también bueno ahí pues ese es el tercero ¿eh? ese es el segundo ¿no? ese es el 2-1 ese es el 2-1 ya no ese es el 1-1 no quedó el partido no ese es el 1-1 mire allá está el marcador el 1-1 la escupe Talavera y la mete el Español entonces este es el 2-1 bueno y ese es el que le vota antes que hablamos aquí está la jugada mira fíjate a ver viene por la derecha el centro ese es el portero es el gol que elimina Pachuca es el gol que elimina y que mete Viñas y el que termina por la cara ese es el portero esa pelota es del portero ¿no? mira va hacia la izquierda y ese es el portero si eres líder vas por el balón y tú le gritas voy por el balón muy mal y ya con la experiencia que tiene Talavera ya son errores que no por eso el nombre de tu sección y con esto exactamente es otro coraje otro coraje ¿qué es eso? otro coraje bueno vamos a hacer una pausa por parecer que ha llegado nuestros invitados vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con ustedes en producción Escofil en Digital Sport el yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar nos da eso y nos da mucho más Har Hari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren que tengan años practicando o que apenas vayan empezando nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos que nos permitan crecer para de esa manera poder ir generando juntos juntas un mundo mejor en todas nuestras clases son multinivel es decir que cualquier persona puede entrar a la clase vivir la experiencia física, emocional y mentalmente los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga clases de tai chi talleres de astrología sesiones de terapia sonora de terapia con cuencos de bronce del Himalaya terapia psicológica con un enfoque humanista de musicoterapia siempre vamos a estar muy contentos contentas de recibirles Har Hari es esa casa abierta para todos y para todas yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra Don Carbón los mejores tacos callejeros gourmet de Pachuca los invitamos a que vengan a Don Carbón es un ambiente familiar tacos de chicharrón carnoto el coca es especial es el guacamole la chistorra y el guacamole recomendadísimo Don Carbón los mejores tacos los mejores tacos callejeros gourmet de Pachuca Don Carbón lleva tu evento lleva tu evento al siguiente nivel con nuestras letras gigantes e iluminadas son el complemento perfecto para cualquier ocasión luce, presume, hazlo inolvidable letras gigantes México somos más que letras contáctanos por redes sociales o vía whatsapp En el programa Digital Sports de hoy les damos la más cordial bienvenida al ingeniero Crisóforo Contreras y al doctor Jorge del Villar representantes del glorioso equipo de fútbol americano Mastines el origen del equipo Mastines es representando al Instituto Tecnológico de Hidalgo a partir del año de 1966 Poco después las autoridades educativas pidieron que todos los jugadores fueran estudiantes regulares matriculados en la institución y como varios compañeros no lo estaban el equipo decidió jugar como independiente a partir de esa circunstancia nace el equipo Mastines un 2 de noviembre de 1970 actualmente entre otras actividades personales dedican mucho de su tiempo a realizar obras de beneficio social en esta ciudad de Pachuca Hidalgo y a realizar reconocimientos a personajes destacados del fútbol americano hace 53 años nos juntábamos para hacer un equipo y a la fecha seguimos estando unidos el fútbol americano nos ayudó a formarnos nos ayudó a ser seres de bien y nos ha permitido estar en concordancia con el apoyo hacia la ciudadanía y a pesar de haber transcurrido 53 años afortunadamente nos seguimos reuniendo para celebrar esta hermandad iniciada en aquel lejano año de 1970 la historia comienza en el año de 1970 cuando el equipo de fútbol americano del Instituto Politécnico de Pachuca solo permitía la participación de jugadores inscritos en el plantel educativo y dado que la mayoría de los integrantes de la plantilla no lo estaban deciden crear un equipo independiente a la escuela es así como el 2 de noviembre de 1970 en los campos deportivos de venta prieta inicia una gran hermandad bajo el nombre de Mastines Pachuca que hoy a más de 50 años permanece fortaleciéndose día con día tomando como referencia los colores que portan los empacadores de Green Bay recorrieron diferentes espacios para entrenar el ingeniero Humberto Sánchez Jiménez quien también practicó este deporte fue un gran apoyo para los Mastines autorizó el uso del Estadio Revolución Mexicana para juegos de fútbol americano el cual era sede del equipo de primera división de fútbol Pachuca de igual forma fue quien costeó el primer uniforme del equipo el espíritu y el amor por este deporte así como la unión de sus jugadores permitió que se participara en diferentes escenarios deportivos locales estatales y nacionales en la actualidad Mastines Pachuca es un grupo de hermanos que comparten la vida y tienen presente el sentido de agradecimiento a la sociedad por ello han creado la fundación Mastines con el objetivo de retribuir lo que puedan a la juventud y niñez del estado de Hidalgo a su vez cada año reconocen a personas que a través de este deporte han influenciado a su entorno para ser mejores mexicanos con la presea anual personaje del año hoy Mastines Pachuca ha traspasado las coordenadas del tiempo y la distancia se ha convertido en un sólido grupo aglutinado por el adhesivo del fútbol americano filosofía que ayudó a la formación de cada uno de sus integrantes por siempre unidos en el programa muy bien pues continuamos en Gaceta Social y es que ya está en la línea el matador Isaac Fonseca él estuvo en la Vicente Segura el sábado anterior en el aniversario de la plaza y va a estar el próximo 3 de diciembre aquí en la disputa de la oreja de oro con grandes matadores también en la empresa Feria Toro de José Luis Alatorre mañana hay una rueda de prensa pero ahorita platicamos con el matador porque antes vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados los Mastines los Mastines que será año 69 70 70 70 se presenta por favor si como no buenas noches a todos los televidentes muchas gracias por recibirnos don Gerardo yo soy el ingeniero Crisóforo Contreras Madrid ¿cómo está? bienvenido muy bien muchísimas gracias soy el doctor Jorge Antonio del Villar y muy feliz y muy contento de estar con ustedes bueno desde luego que Sergio e Iván pues a lo mejor no tienen todavía el recuerdo de esos años pero nosotros sí porque años 70 más o menos estábamos en la preparatoria aún no nosotros en la universidad y ustedes en el Instituto Tecnológico de Hidalgo que ahora está en San Belisario Domínguez ¿no? a un lado donde está el Palacio de Gobierno sí señor actualmente es el jardín de los hombres ilustres y bueno se llama así yo creo porque todas las grandes personas ilustres que salimos ahí del Instituto Tecnológico de Hidalgo bueno y es que nos recuerdo después el CECID después sí sí señor Violante que hay algo curioso ahí porque realmente Instituto Tecnológico de Hidalgo nunca lo fue oficialmente ante la CEP éramos el CECID 15 anteriormente hubo otros nombres Escuela Técnica Industrial pero bueno me estoy metiendo en algo que no es deportes pero la visión que tuvo nuestro gran director que fue el profesor Humberto Cuevas Villegas fue ir metiendo la idea de que fuéramos ya un tecnológico y al hablar de tecnológico estoy hablando de una escuela de educación superior técnica esto es que produjera ingenieros que produjera arquitectos etc entonces ese era el sueño y el profesor Cuevas desde que la escuela estaba en Abasolo a un lado de lo que fue compartían el edificio con la universidad autónoma bueno no compartían estaban separados un edificio era lo que es el ex convento de Juanino que era donde estaba el ICLA que todavía no era universidad y a un lado estaba el edificio que tiene una construcción que le llaman los arquitectos arte-deco y ahí se construyó años después por ahí por mil novecientos treinta y tantos la escuela que después fue el Instituto Politécnico de Hidalgo ya nos fuimos a la Plaza y antes en la Escuela de Artes y Oficios en la Justosierra los orígenes pero ahorita vamos a una pausa y ahorita platicamos eso porque está el Matador Isaac Fonseca adelante claro que sí Matador Isaac Fonseca les saludamos con mucho gusto gracias por la atención de recibir esta llamada pues Matador nosotros que hemos estado en la fiesta taurina hace tantos años estamos viendo ahora nuevos valores como es lógico en la fiesta taurina y desde luego que su tauromaquia es muy especial muy personal como todos los demás toreros y pues ya tiene varios admiradores aquí en el Estado de Hidalgo en Pachuca y bueno felicidades por las dos orejas en la Plaza Vicente Segura con motivo de su aniversario el sábado anterior así es pues una corrida importante en mi presentación ahí en Pachuca y ahora muy contento de que voy a volver sí Matador ahora que hemos estado investigando en las redes sociales vemos que usted ya tuvo una puerta grande en España ¿verdad? ¿qué fue en Valencia? pues así es desde el año 2018 he hecho mi carrera allá en España llevo varias temporadas pues en estas categorías que hay en la tauromaquia ¿no? desde Novijero hasta Matador de Toros este año fue muy importante porque tuve varias puertas grandes en plazas de importancia como Pamplona un certamen en la comunidad de Madrid que se llama Copa Chinelo lo gané toreros tardes y las ventas de Madrid entonces pues esto me permitió pues sonar tanto allá como aquí en mi país y ahora mismo pues contento porque llevo ya cuatro corridas de toros y pues con triunfos importantes también bueno vamos a pedirle a Amel ver el video número nueve en donde vemos algunas imágenes de esa puerta grande en España de Isaac Fonseca y bueno platíquenos por favor de pues de su campaña en España ¿no? realmente pues siempre es de admirarse y de reconocerse a los toreros mexicanos que que van a España a lo mejor le falta la puerta grande de la plaza de las ventas ¿verdad? sí como no esa ha quedado pendiente gracias a Dios llevo dos tardes con matador de toros en esa bella plaza pero estoy seguro que tarde o temprano llegará bueno pues platíquenos también por favor acerca de su tauromaquia matador claro que cada uno tiene su propia personalidad recordamos al maestro Manolo Martínez a Loicabazos al rey David Silvetti etcétera ¿no? bueno ah pues también aquí Jorge Gutiérrez de Tula bueno pero cada torero tiene su tauromaquia ¿usted es torero tres tercios matador o no? pues de momento no soy de capote y muleta ¿no? me gusta ser un torero entregado en en sus faenas entregado en la plaza con disposición con hambre de chumbo y creo que eso es lo que ha caracterizado pues mi forma de torear y sobre todo pues que la afición me conozca en su tauromaquia también elige Portagallola sí sí me gusta irme a Portagallola sobre todo cuando sé que las tardes son pues de de importancia y donde hay que ir por todo bueno aquí en el video vemos cuando brinda a todo el público la montera la montera con los machos hacia arriba ya usted lo corrige ¿no? es una superstición ¿no? en la fiesta si así es si la montera cae en cierta posición pues se augura una buena faena y por el contrario si cae pues con los machos que bueno de estas como las bolitas ¿no? que hay alrededor de la montera si caen mirando hacia arriba pues es hasta cierto punto de mal augurio ahora coméntenos del lote que le tocó en el encierro de la Vicente Segura el sábado anterior sí pues fue un lote en mi primero ¿no? que fue devuelto por la petición del público luego saltó un animal un poco falto de fuerza pero que tuvo calidad y en vestidas buenas el segundo toro pues fue un toro con emotividad que despacía perdón en vestía con despaciosidad con profundidad y eso me permitió pues poder temprarlo y disfrutarlo bueno también importante a lo mejor un privilegio el que haya usted alternado con el rejoneador Diego Ventura y Leo Valadez pues todos salieron a hombros sí fue una tarde triunfal y sobre todo que los aficionados salieron contentos ¿no? y eso es lo importante para que cuando otra vez se anuncie nuestro encombre pues la gente quiere ir a vernos bueno le presento también a mi amigo Iván Lozada y a Sergio Violante también comentan con usted adelante Matador muy buenas tardes desde acá saludos desde Pachuca nada más para que nos platique previo a su presentación de nuevo en la Vicente Segura cómo se va a preparar y qué tiene en puerta antes de prepararse antes de llegar aquí a la Vicente Segura por segunda ocasión así es muchas gracias pues miren justamente estoy aquí una ganadería queretana en preparación el día viernes toreo en la Plaza de Toros de Juriquilla el sábado en Irapuato el día 26 de noviembre en Cinco Villas una Plaza de Toros que está ahí en Texcoco y luego pues ya vendría ah no miren se me andaba yendo una fecha importante el primero de diciembre en Monterrey en la Monumental Lorenzo Garza y luego nos vamos para Pachuca para el día 3 de diciembre vamos a ver esta presentación que hicimos es la número 10 de favor Yamel porque aquí precisamente vamos a ver algunas fotografías ya va a ver mire ah pues aquí estamos viendo Matador la salida a hombros de la Vicente Segura el sábado anterior su saludo para el público de la Vicente Segura de Pachuca mi salida de hombros si aquí estamos viendo una foto seguro fue una una foto bonita no seguir compartir esa salida de hombros con el maestro Diego Ventura y con Leo pues fue bonita no la presentación bueno ahora mire vamos a la siguiente imagen porque el día de mañana a las 6.30 en Rancho Viejo de nuestro amigo Gabriel Perales se va a llevar a cabo una rueda de prensa cita a la empresa invita a la empresa Taurina Feria Toro para mañana en donde se va a presentar pues todos los toreros y las incidencias la información para la corrida del 3 de diciembre la Vicente Segura con motivo de la oreja de oro y estará por allá también el señor Paco Dodoli ya no ya se cortó la llamada hola hola ah ya si nos escucha si así es pues el día de mañana ahí también estará su servidor en la rueda de prensa de cara pues a darle eco a esta corrida que es muy importante para la asociación nacional pues es benéfica aparte de que se disputa la oreja de oro la oreja de oro para los toreros pues es un premio y sobre todo un galardón importante para el que se la lleva pues porque se reúnen pues a uno de los mejores toreros del país estábamos comentando en programas anteriores que la Plaza México momentáneamente está cerrada pero eso entonces porque estas corridas se hacían en la Plaza México tradicionalmente pero es una buena oportunidad para la provincia para que los empresarios volteen a la Plaza Vicente Segura y a las plazas que sean pues cerca de México ¿verdad? Por supuesto y sobre todo aprovechar la afición de Hidalgo que es un estado muy taurino pues de que puedan acercarse a la capital ¿no? y sobre todo apoyar la fiesta apoyar a la asociación y que sea una tarde sobre todo inspiradora Bueno pues ahora sí matador aquí tenemos el cartel de la oreja de oro para el domingo 3 de diciembre 4 30 de la tarde Vicente Segura el rejonador Fauro Aloy El Payo Diego Silvetti Joselito Adame Ernesto Javier Calita Isaac Fonseca con 6 de la ganadería de Ordaz uno para para cada uno ¿Usted ya ha lidiado esa ganadería? No no he tenido la fortuna de lidiar esta ganadería pero bueno hay que estar preparado para todo ¿no? y también decir que es una corrida charro taurina entonces pues muy tradición mexicana La invitación por favor matador para la gente aficionada a la fiesta taurina para que los acompañe o nos acompañe porque ahí estaremos nosotros el domingo 3 de diciembre Así es pues el próximo 3 de diciembre tenemos una cita muy importante en la Plaza de Toros Vicente Segura de la bella capital Hidalgo que es Pachuca va a haber una corrida muy muy importante de la ganadería de Ordaz además de que está en disputa la oreja de oro y por ende pues vamos a salir los toreros dispuestos a ganarla y sobre todo a dar un espectáculo pues para el gusto de todos los aficionados así que les espero el próximo 3 de diciembre Por último pues un tema interminable que nunca vamos a llegar a una conclusión pues nuestros respetos por los antitaurinos ¿verdad? Ellos en su libertad pues tienen el derecho incluso a criticar pero bueno los que estamos a favor de la fiesta taurina también tenemos la conciencia de que también además de que es un arte ya que la primera corrida en México se llevó a cabo en 1526 Juan Gutiérrez Altamirano Primo Hermano de Hernán Cortés organiza esa primera corrida y luego funda la ganadería de Atenco en el Estado de México entonces tenemos 500 años de tradición taurina en México y con el respeto por los antitaurinos les comentamos también que la fiesta taurina da empleo a muchas gentes incluyendo las ganaderías y lo que resulta en las plazas de toros así es es una tradición pues de muchos años y sobre todo pues un gusto que tenemos los mexicanos y es muy respetable las opiniones que todos tienen pero lo más importante es conocer de verdad los plazas de México que así sea muchas gracias por este espacio les mando un abrazo con mucho cariño y ahí nos vemos el 3 de diciembre bueno muchas gracias y hasta pronto matador gracias hasta luego muy bien bueno Isaac Monseca es una figura del toreo que bueno que gracias por esperarnos a platicar con él como es un programa en vivo y tenemos que estar ajustando bueno pues entonces pues regresamos regresamos al tema y estamos platicando algo de la historia de los mastines nos estaban dando detalles de su creación y pues de todo lo que significa yo les quería preguntar muy especialmente de dónde surge el nombre de mastines y otra cosa cuál ha sido su máximo logro bueno yo me atrevo a expresar que el nombre de mastines cuando se nos dice como se vio en en el video que solamente los matriculados podían continuar bueno pues entonces optamos muy orgullosamente la mayoría que nos saliéramos y formamos un equipo independiente se dice fácil equipo independiente pero uno de los detalles que había es que no teníamos colores no teníamos un nombre que ahí viene el tema no teníamos dónde entrenar ya no había escuela no había apoyos de ninguna especie el nombre uno de nuestros compañeros que orgullosamente es mi compadre Gerardo Ortiz a él él tomó la idea de mastines como aquel perro inglés que es bueno fuerte una una raza este fiera vamos a llamarlo así y de ahí toma el nombre de los mastines ese es de ahí viene el nombre bueno platíquenos entonces de esos orígenes porque yo recuerdo que por esos años en dónde jugaban pues en el en el revolución 2 por ejemplo o el revolución mexicana por ejemplo en muchas ocasiones jugábamos en diferentes campos de ventaprieta no les tocó el margarito ramírez no ya no el margarito ya no también jugábamos en cuesco también donde están ahora las escuelas había unos campos de tepetate preciosos donde uno se caía y dejaba media piel era muy bonito era muy bonito correcto en esos campos jugábamos y la mayoría del tiempo pues eran en ventaprieta ahora por esos años yo creo que esos rivales pues tradicionales eran la universidad por ejemplo el equipo de la porque en México se llenaba el CEU con Politécnico contra Burros Blancos contra Pumas ¿verdad? correcto pues nosotros como egresados del Poli entonces empezamos a crear diferente tipo de rivalidad por ejemplo con el mismo Politécnico después con equipos ya establecidos que estaban en Pachuca como los Miners que se llamaban en aquel entonces el otro equipo independiente y varios equipos más que había en Pachuca la preparatoria número uno y me parece que había alrededor de ocho o diez equipos en la liga ¿qué edad tenía? tenía 16 años éramos muy pequeños ¿era usted matriculado de secundaria? sí estudié la secundaria y vocacional ahí la vocacional correcto laboratorista ¿no? no ¿ya había esa carrera? ya estaba esa carrera sí oiga yo recuerdo yo por esos años anduve ahí me tocó estudiar ahí en el Poli y me parecía que a uno que era el coreback se le apodaban el rebane ¿es cierto? sí el buen Elías Elías Acosta León hoy ingeniero un gran amigo estuvo en la reunión con nosotros este efectivamente él el sobrenombre es el el rebane pero él originalmente jugó con una generación anterior a nosotros luego tuvo un pequeño alto y luego cuando a nosotros nos dijeron que solo matriculados pues nos salimos todos y entonces en la escuela se formó un nuevo equipo y ese nuevo equipo Elías fue el coreback de ese equipo él era rockero ¿no? me parece ¿o tenía un grupo musical? sí él era baterista de un grupo en ese tiempo ¿cómo se llamaba el grupo musical? la tercera guerra él era baterista de la tercera guerra y él es hoy es ingeniero pero él salió de esta escuela como técnico laboratorista químico muy bien ¿y dónde lo podía encontrar? porque ese cabrón me quería barrapar cuando yo llegué al poli sí exactamente me defendieron los no sé si se acuerda de los Monroy de Arturo Monroy de Leobardo uno doctor y otro ingeniero Arturo era que lamentablemente era autoridad ¿no? el inspector de la autoridad en el estado de la población Arturo fue inspector de la autoridad y su hermano estudió medicina fue médico yo entiendo Leobardo Leobardo incluso fue médico del equipo que jugó fútbol americano de la escuela de medicina entiendo que ambos ya murieron sí ambos murieron muy buenos amigos de una talla alta una talla alta sí pues eran altos y muy muy buenas gentes pero pero Elías era inquieto ahora es una persona bueno siempre fue buen amigo él trabaja sigue trabajando y nos decía el sábado que estuvo con nosotros en el evento que no pretende jubilarse y ya tiene oportunidad de hacerlo pero él está muy a gusto trabajando en Toluca allá lo encuentra bueno me acuerdo también que en frente del Instituto Tecnológico de Hidalgo había y hay todavía el famoso árbol de Fresno y ahí se veía que estaban cascareando también fútbol americano correcto ahí jugábamos de todo fútbol fútbol americano incluso carreras de lo que ustedes se imaginan pero sí ese árbol es muy significativo para todos nosotros algo tuvimos que ver con ese árbol porque estuvieron aquí varios estudiantes de ese instituto en el otro programa Gaceta Social porque lograron que ya se declarara monumento histórico a ese árbol sí sí es lo que sabemos que la presencia municipal en su cabildo tuvo a bien darle un lugar preferente al árbol pero también le comento que eso es un paso pero los compañeros de los cuales pues también nos sentimos honrados de estar es buscar que haya un monumento en donde esté el nombre del ITH que es diferente al tecnológico regional lo aclaro el nombre del ITH porque ahí fue la cuna de la educación técnica en el estado de Hidaro el ITH lo comentaba yo hace un rato no estamos hablando ya de fútbol americano pero bueno el ITH albergó tres sistemas educativos albergó la secundaria técnica que era la única secundaria técnica albergó la vocacional que estaba en concordancia con el politécnico nacional que era de dos años lo que estudiamos ahí la vocacional pues era muy lógico continuar hacia el politécnico y albergó la carrera técnica de técnicos tanto laboratoristas como técnico mecánico técnico electricista técnico en contaduría y al paso de los años fíjense lo que sucedió ahí el tecnológico en su instalación desapareció que eso es algo que los que estudiamos ahí queremos y deseamos y ojalá y nos escuchen las autoridades aunque estamos trabajando en eso para poder poner un monumento porque de ahí salió la secundaria técnica número uno número uno porque era número uno en el estado de ahí salió el CEBETIS 8 y de ahí salió el Instituto Tecnológico Regional y del Instituto Tecnológico Regional luego se derivó el CEBETIS 222 entonces ahí se inicia la educación técnica ahorita usted hablaba y no sé si hay oportunidad de seguir comentando porque a determinado momento les voy a pedir favor que me quiten el micrófono porque no lo suelto aquí voy a estar amarrado pero usted hablaba de la educación de la escuela de artes de la Justo Sierra fíjense que antes de la Junta Sierra yo hago el comentario cuando nace el estado de Hidalgo nace el 16 de enero de 1869 por instrucción del presidente de la república Benito Juárez el primer gobernador que es un gobernador designado es el coronel Juan Crisó y aclaro bueno claro comento aparte de de coronel era licenciado él era de Tamaulipas entonces lo designa por sus ideas liberales lo designa Benito Juárez y para esto se crea un grupo que le llaman de defensa y promoción de la educación secundaria ese grupo había varias gente un señor Varela un señor Guerrero y ellos se acercan al gobernador en funciones y les dice oiga debe haber una educación superior hoy te hablar de secundaria pues todos es lo mínimo que se estudia pero en esa época pues era otra historia entonces de ahí se crea le queda un minuto sí señor ya voy de ahí se crea se crea el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios nacen juntas el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios una sola escuela al paso del tiempo se separan el Instituto Literario se convierte en Instituto Científico y Literario luego Instituto Científico y Literario Autónomo y hoy Universidad Autónoma del Estado de Hidro perdón la interrupción qué interesante sin temor de equivocarme yo bueno yo pienso que el triunfo más notable de Mastines es que nosotros podamos estar juntos y seguirnos viendo después de 53 años ¿y en la cancha en esos tiempos? en la cancha en esos tiempos hay varios porque realmente yo pienso que una vez que fuimos a jugar que el equipo estuvo jugando en la Ciudad de México causamos una muy buena impresión ante equipos de Liga Mayor bueno la intermedia sí ya exactamente ¿lo vendieron su casco? no ya no ya no ¿lo vendieron? no lo que pasa es que yo salí de Pachuca y ya no me tocó ya no me tocó seguir con los muchachos bueno perdón interrumpo porque si no se nos va el tiempo bueno cambiamos ahora de tema porque ustedes realizan reconocimientos a personajes destacados del fútbol americano y también tienen una agrupación de servicio a la comunidad entonces vamos por partes porque el sábado anterior estuvimos presentes con ustedes en el reconocimiento a nada más y nada menos que Raúl Alegre ¿verdad? el único mexicano que ha ganado dos Super Bowls ¿verdad? con gigantes de San Francisco entonces vamos a ver este video de Raúl Alegre y regresamos para ver imágenes de este reconocimiento vamos entonces de favor al siguiente al siguiente video que es el número 7 Raúl Alegre el único mexicano con dos anillos de Super Bowl el oriundo de Coahuila ganó dos anillos de campeón con los gigantes de Nueva York como pateador nació el 15 de junio de 1959 en Torreón Coahuila a los 18 años tomó la decisión de irse a estudiar a los Estados Unidos en la preparatoria Shelton Washington el equipo de americano estaba en preparación por lo que decidió intentar como pateador de goles de campo la gran oportunidad de la NFL llegó en 1983 cuando Raúl fue elegido como agente libre por los Dallas Cowboys aunque sería trasladado ese mismo año a los entonces Colts de Baltimore en donde para 1985 fue elegido para el Pro Bowl en 1986 firmó con los gigantes de Nueva York con quienes se coronó en dos ocasiones como campeón de la Liga Nacional de Fútbol americano la primera de ellas en el Super Bowl número 21 ante los Broncos de Denver y en el Super Bowl número 25 contra los Buffalo Bills con lo que se convirtió en el segundo mexicano en ganar el máximo trofeo Vince Lombardi Raúl Alegre es toda una leyenda en el deporte mundial de la Liga ¡Gracias! 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 Sí, sería buena idea. Aquí tenemos un candidato. Pues estamos en el debate todavía. Estamos todavía disfrutando la efervescencia de lo que nos dejó el aniversario anterior. Este sábado, pues prácticamente no pudimos conciliar el sueño por tantas emociones, tantos sentimientos. Y a partir de la próxima semana, la próxima reunión, pues ya vamos a empezar a trabajar nuevamente. Todos los primeros jueves de mes. ¿Y hay tercer tiempo? Sí, claro. Ahora, bueno, vamos a seguir con la secuencia y ahora vamos a ver el video, de favor, el número ocho. Y le pido el favor que monitoree para que primero mencione algunas de las personalidades y amigos que estuvieron presentes en el evento, porque vale la pena. Ahí saludamos a varios, a Arturo Trujillo, los saludamos. Sí, cómo no. ¿Mande? No, es este, el ocho, el video. Ah, el video. El video número ocho. Vamos a verlo y ahí vamos a ir comentando quiénes, entre algunos, quiénes estuvieron presentes. De acuerdo, por mucho gusto. Tenemos imágenes de Raúl Alegre y de la entrega de Rueda. Está abajo a la izquierda nuestro gran amigo Salomón Guerrero, mejor conocido como el negativo, ¿no? ¿Tampoco es el negativo? Sí, él es el negativo, sí, señor. Ahí está el buen Javier Sánchez, Fernando Vadillo, doctor. Ahí está Roberto Juárez y está Pepe González. El ingeniero Hernández, acá. Ahí está Roberto Hernández Márez y ahí está, obviamente, el homenajeado, ¿no? La persona que está, la que sigue, la representante de Pipino Cuevas. Luego está el diputado Antonio Hernández Vera. ¿El arquitecto Juan, también, del Rosales? Juan Castillo, Juan José Castillo del Rosales y su esposa Sofi. Ah, pues aquí está. Están ahí, miren. Ahí junto de él está, estoy viendo aquí medio chueco, pero bueno, junto de él era Armando Altamirano, el dueño de Patos el Duque. Hay un equipo femenil de fútbol americano aquí en Pachuca que se llama Las Amazonas. Y bueno, nos hicieron favor de ir con todo su uniforme. El ingeniero Luis. El doctor Luis Teller Reyes, que es el único director que obtuvo el tecnológico egresado de ahí mismo. Ahí está Trujillo, está Bernardo Franco. Arturo Trujillo. Arturo Trujillo. Abajo está Marcial Guerrero. El hijo del profesor Raúl Guerrero. Claro, el historiador e investigador. Y nuestro maestro en la secundaria. Sí, cómo no. Fue una institución en el sistema educativo, ¿no? Cierto. Saludos a todos ellos, ¿no? Grandes personajes de la educación tecnológica que estamos viendo ahí. ¿Quién más? Bueno, aquí está Jerónimo Arriola. Junto de él está don Carlos Sevilla. El Sol de Hidalgo, ¿no? Carlos Sevilla. Bueno, ya no está ahí, pero es una institución en la cuestión del periodismo. ¿Él también estudió ahí? No, 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 no. Carlos Sevilla es una serie de amigos que nos hicieron favor de ir. En el Abundio Martínez. En el Abundio Martínez, ¿verdad? El auditorio. Sí, es el auditorio que nos hicieron favor de prestar la Secretaría de Cultura. Y aquí ya... Bueno, ahí está entrando el personaje del año, ¿no? Ahí junto está el ingeniero Raúl Espino. Luego por ahí está su servidor. Enfrente está Víctor Parga Mateos, que es un buen amigo. Y bueno, pues ahí está... Sí, Roberto Hernández Márez. Saludos. De la Banda de Guerra, ¿no? Yo estuve en la Banda de Guerra del Poli. Ah, saludos. ¿Con Beto Hernández Márez, no? Sí, claro. Con Roberto. Porque Roberto siempre ve los programas. Sí, como no. Saludos, mi Beto. Saludos, Roberto. Es el único que ve el programa. Saludos para él. Gracias, doctor. Ah, mira. Perdón. Más o menos 120 personas. Ahora, platíqueme de esto, por favor. La entrega de ruedas a este jovencito. Bueno, si me permite. Esto rápidamente es un paciente con parálisis cerebral infantil. Nosotros desde hace dos años estamos con este programa. Inspirados precisamente en un programa que tiene la NFL, en el cual ellos apoyan a la prevención y detección del cáncer, así como la ayuda a las personas con cáncer en Estados Unidos. Eso nos motivó para nosotros intentar una labor altruista. Por supuesto, nosotros con toda proporción guardada hicimos la fundación en la cual solo participamos nosotros. No está abierta al público, ni mucho menos. Entonces, nosotros mismos patrocinamos la fundación y a través de las autoridades, en este caso del DIF, coordinamos los pacientes que son los recipientes de la ayuda. Bueno, pues ese es de reconocerse y de admirarse. Pues el apoyo social siempre es importante. Y aquí en Producciones con Film y en Arco TV siempre tenemos esa conciencia de apoyar y difundir lo que realizan en este tipo de actividades. Felicitaciones por esa idea. Gracias, muchas gracias, don Gerardo. Yo agregaría a lo que dice el buen Jorge Antonio, que cuando se platicó en la comida del 51 aniversario de la idea de crear la fundación para hacer una retribución a la sociedad, hay muchas maneras, ¿no? Hay gente que puede decir, vamos a ayudar a personas que tienen problemas que requieren de psicólogo, vamos a ayudar a... En fin, la sociedad tiene mucho que ayudar. Pero nos enfocamos en que si Dios nos dio la oportunidad, como dice Jorge, a los 15, 16 años, pues de estar medio locos, sí, pero completos físicamente, digo locos por jugar este deporte, ¿no? Porque puros trancasos. Nos permitió poder estar bien para jugarlo. Entonces tomó la decisión que la fundación debería encaminarse a ayudar a aquella gente que a la edad en que nosotros iniciamos lo pudimos hacer, aquella gente que no puede hacerlo, que no puede tener todas sus habilidades psicomotrices adecuadas. Y por eso fue el que estemos encaminados hacia esa línea. Muy bien. Pues qué gusto haberlos tenido aquí en esta charla. ¿Jugaron frontón ahí? Sí, claro que sí. ¿Jugaron frontón? Sí, claro. ¿Centro Social Deportivo Pachuca? Cuántas pelotas de esponja. Les quiero comentar, hace rato, antes de que empezara, el señor Violante comentaba cuál era nuestra posición. Y tenemos, porque le quiero decir que seguimos jugando, tenemos un coreback excelente. No hubo quien le pudiera ganar en el frontón, tanto con la izquierda como con la derecha. Víctor Gómez, respeto para mi coreback, Víctor Gómez García, él fue un excelente jugador en la última cancha, que cuando ya se cansaba del contrario, le pegaba con la izquierda, pegaba en la pared y la pelota de esponja iba a dar fuera de la escuela. A la calle. A la calle. Que adiciente a gobierno. Sobre la glorieta revolución. Ah, sobre la glorieta. Ya no había quien se la contestara, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que seguimos jugando? Bueno, lo comentamos el día del evento. Seguimos jugando, hemos cambiado el campo de 100 yardas por el campo de la vida. Hemos cambiado una temporada de 3, 4 meses por 365 días al año. Hemos cambiado una plantilla de árbitros, son 5 o 6 árbitros los que hay en el fútbol americano, por un solo árbitro que está allá arriba, que todo lo ve y todo lo sabe. Y hemos cambiado también las reglas del juego por los mandamientos que cada religión tiene. Seguimos activos, seguimos jugando. Nuestras anotaciones ya no es llegar con el balón a las diagonales. Nuestras anotaciones son precisamente llegar a las diagonales de la gente que nos necesita, que necesita el apoyo. Es llegar a reconocer a personas que con su vida, con su trayectoria, han puesto un granito de arena para que este mundo sea mejor. Como es el caso de Raúl Alevi. ¿Cuántas tortas ya no están con ustedes? Ocho personas del equipo original han fallecido. Y pues todavía estamos aproximadamente 25. ¿Cuántas tortas en la lupita? Todas las del mundo, excepto que nosotros teníamos una luchería en frente del poli y yo personalmente no podía ir a comprar a la lupita. Yo tenía mis propias tortas. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en el programa Es Su Casa y en otra ocasión aquí seguiremos platicando con ustedes. Muchas gracias, don Gerardo, don Iván. Y bueno, yo también quiero hacer un reconocimiento a gran jugador del Pachuca, el señor Violante, que muchas veces lo vimos jugar. Y hago nomás un comentario. También jugamos en el Revolución Mexicana. Sí, también. Muchas veces jugamos ahí. Y en algunas ocasiones el Pachuca estaba en Primera División ya y nosotros jugábamos el sábado fútbol americano. Escuso decir cómo dejábamos la cancha, ¿verdad? Y al otro día tenía que entrar el buen doctor Zárate, que era el responsable cuando el equipo... Héctor Zárate. Sí, claro, cuando el equipo lo tenía don Germán Coronel Rosal y tenía que entrar a arreglar ahí una disculpa. Pero también jugamos ahí muchas veces y jugamos campeonatos. Porque el 14 de diciembre del 1958 se inauguró el Estadio Revolución Mexicana. Ah, pues aquí tengo un reportaje. Pero con un partido de fútbol americano, ¿ustedes jugaron ahí? No, no, todavía no, no, no. Todavía no. Ya estamos cáscaras, pues no tanto. Hago el comentario antes de que corte. Ese partido se inaugura con un partido, con un juego de... Perdón, ese estadio se inaugura con un juego de fútbol americano entre el ICLA y el 44 Batallón de Infantil. Ah, sí, sí. Ganando el ICLA por paliza. O sea, el coreback del 44 Batallón es una persona, ya murió, pero en esa época era capitán y era el coreback que era el licenciado Julio Yoacien. Ah, no, Julio. Julio Yoacien fue capitán del ejército y era el coreback. Y del lado del ICLA, bueno, hay muchas personas que de ahí nació el gusto de nosotros por el juego. Entre ellos el hermano de Jorge que vive todavía, Víctor Manuel, el doctor Víctor Manuel del Villarroldano. Bueno, y el señor Juan José Mateos, presidente del Club Vanguardia, participó también en ese evento. Con un desfile que hizo ahí. Sí, fíjense que... Pero, híjole, pues ya no tengo... Ahí fue donde se inauguró. Bueno, pues qué gusto nuevamente. ¿Su comentario final? No, pues muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Y encantado de saludarle. Pues entonces, mejor los... Perdón que le interrumpa otra vez, perdón, con todo respeto. Pues vamos a ver este reportaje que hicimos del Estadio Revolución Mexicana. Y lo comentamos, apenas queda, ¿verdad? Apenas se presta. Vamos a ver entonces, de favor, el video número 11. Con la historia del Estadio Revolución Mexicana, casi por cumplir 65 años, el próximo 14 de diciembre. El primero de noviembre del 2023, el equipo de fútbol Pachuca, cumplió 131 años de su nacimiento. De acuerdo con las fuentes históricas, el primer club de fútbol en México, fue creado por mineros ingleses en Real del Monte, Hidalgo, con el nombre de Pachuca Fútbol Club, el primero de noviembre de 1892. En gran parte de su historia, el Estadio Revolución Mexicana, fue escenario de innumerables acontecimientos deportivos, tanto a nivel profesional como amateur, pues además de los partidos de los Tuzos, también se escribieron muchas historias de juegos de campeonatos de fútbol amateur, como las inolvidables finales e inauguraciones de la Liga Dominical de Fútbol, que dirigía el señor Jesús Arellano. Su construcción se inició en el mes de junio de 1958, y se concluyó en el mes de diciembre del mismo año. Se inauguró con un partido de fútbol americano, y con la participación del club deportivo Vanguardia, que dirigía el señor Juan José Mateos. Esta es parte de su historia. La historia del Estadio de Fútbol Revolución Mexicana de Pachuca, Hidalgo. Año de 1958. Se construye e inaugura el Estadio Revolución Mexicana de Pachuca, Hidalgo, por iniciativa del general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, en ese entonces gobernador del estado de Hidalgo. Cuenta la historia hablada, porque no hay constancia documental de ello, que una tarde, el general Alfonso Corona del Rosal, paseaba a caballo por esos terrenos poblados de Milpas, de la hoy colonia Periodistas. Un grupo de niños que jugaban fútbol, se acercaron para pedirle que les construyera una cancha de fútbol. Así nació un compromiso que se concretó la mañana del domingo 14 de diciembre de 1958, cuando el propio general Alfonso Corona del Rosal, descubrió la placa y cortó el listón inaugural del nuevo Estadio Revolución Mexicana, y con ello, la leyenda se puso en marcha. La ceremonia de apertura reunió a más de 5.000 personas que, a pesar del frío y la amenaza de lluvia, se mantuvieron entusiastas en todo momento. El fuego simbólico apareció por la puerta del maratón y dio comienzo a la fiesta. Desfile de atletas, encuentro de fútbol americano, exhibición de atletismo y música por parte de la banda de guerra del sindicato minero, enmarcaron la ceremonia. Año de 1960, por iniciativa del licenciado Germán Corona del Rosal, reaparece el Pachuca en el fútbol profesional de la segunda división, teniendo como sucede el Estadio Revolución Mexicana. La primera gran fiesta que vivió el Revolución Mexicana fue el 5 de marzo de 1967, cuando los Tuzos vencieron por marcador de dos goles a cero al equipo Ciudad Victoria, y con ello ascendieron al máximo circuito del fútbol mexicano. La casa de los hidalguenses fue sede del último partido del torneo 1966-1967, en el que se definiría al campeón. Alberto El Pollo Castillo abrió el marcador al minuto 8 del duelo, y Francisco Arredondo convirtió el segundo tanto casi al final del segundo tiempo. Así fue aquel capítulo que marcaba un parteaguas en la historia de Pachuca, hasta llegar a las glorias conseguidas en los últimos años, convirtiéndose en un equipo importante de la Liga MX. Esta es la fotografía de la alineación titular del equipo campeón, de izquierda a derecha, Pablo Guerrero, Benjamín Fal, Lisa Ola, Ceballos, Aceves, Eduardo Corona, Acosta, José Luis Ramírez, Jesús Arate, Alberto Castillo, y Francisco Arredondo. En sus casi 65 años de vida, el Estadio Revolución vio jugar a grandes futbolistas, tanto nacionales como internacionales. Gracias por ver el video. Para Cofilm Producciones y TV Hidalgo Goza Imagen, Gerardo Hernández Amador. Muy bien, el Estadio Revolución Mexicana, que formó parte de la vida de mucha gente, de muchos deportistas, tanto profesionales como amateurs, pues es un recuerdo, ¿verdad? Imborrable. Y tú, desde luego, mucha de tu vida. ¿Qué experiencias le tocó estar ahí? Pues básicamente, me tocó el Pachuca de segunda división, y toda mi familia estaba involucrada, mi hermano mayor, era el que tocaba al ataque con la corneta, Guillermo del Villar, mi padre estaba involucrado en el equipo, y mi tío también fue gerente del Pachuca. Sí, mi papá en los años sesenta fue el chofer del autobús. Muy bien, pues estamos llegando al final del programa, perdón la interrupción, pues muchas gracias por su presencia, aquí en el programa. Muchas gracias, y qué buen reportaje del Estado de Revolución. Yo creo que hay que, yo quisiera hacer una mención, el otro día me llegó un recado, un de Facebook y eso, y la verdad yo creo que hay que pedirle al señor gobernador, tú que fuiste su maestro, habla con él, y dile que nos ayude. El Estado de Revolución lo están remodelando, están remodelando la cancha, y están haciéndole unas mejoras, que hay que agradecérselo, la verdad. pero hay una cosa que yo no considero que sea bueno, y lo considero hasta lamentable, están cercando la cancha, con una cerca de maestro y medio, no sé, dos metros casi, yo creo que es un espacio público, es inclusivo, está pegado a la pista de atletismo, entonces yo creo que hasta peligroso es para la gente, que hace ejercicio, o que va a hacer ejercicio, yo creo que un espacio público, no puede privatizarse. bueno, nada más como comentario respetuoso, es que el licenciado Menchaca fue mi alumno, en la escuela preparatoria José Ibarra Olivares, la que ahora es la Lazalle, y hace poco nos encontramos en un evento, y me lo comentó, pues era un alumno muy estudioso, y sus papás y su familia, dueños de la tintoría del norte, que está enfrente de la iglesia de San Francisco, entonces vamos a esperar a ver, yo porque paso y veo esa malla, y digo, ¿cuál es el objeto de esa malla? ¿Algún día lo caíste copiando o algo? No, hasta eso, muy estudioso, yo soy gobernador, y todas las materias las pasaba, saludos al señor gobernador, atentamente de todos nosotros, que hemos sido deportistas, y parte de la vida, de Pachuca, un saludo para su gente, pues básicamente, muchísimas gracias a ustedes, por el espacio, y sobre todo, Mastines Unidos, muchas gracias, Sergio, gracias por tu presencia, en el programa de hoy, gracias a ustedes, que hoy nos acompañaron, Ivancito, querido, la verdad, un programa padre, gracias Iván, pues muchas gracias a ti Gerardo, tenemos invitados de lujo, mucha historia, muchas cosas importantes, compartir micrófonos, con estas leyendas de Mastines, contigo Gerardo, con Sergio, un placer siempre, saludos a Olga León, que siempre está viendo, mis papás, Olga León, Francisco Lozada, mi esposa, muchos saludos, a toda la familia, bueno, pues gracias a Luis Corella, director de COFIL, que nos permite este espacio, también Yamel, gracias en los controles, Yamel Garnica, y a todo el equipo, detrás de cámaras, sobre todo, gracias a ustedes, que son tan amables, de acompañarnos, en la programación, de producciones COFIL, gracias por su atención, lo esperamos mañana, en Gaceta Social, a las 5 de la tarde, y hasta la próxima. ¿Cansado de buscar contenido de calidad en internet? ¿Quieres tener acceso a los mejores programas en vivo, sin importar dónde te encuentres? Entonces síguenos en Facebook y YouTube, somos COFILM Producciones, la productora con el mejor contenido digital para tu entretenimiento. Imagina tener acceso a una gran cantidad de contenido original, con una programación diversa, desde temas jurídicos, sociales, culturales, empresariales, turísticos e informativos. Además, interactuamos contigo, contestamos tus mensajes y saludos en vivo. Todo, en una plataforma fácil de usar, que puedes disfrutar en tu televisor, computadora, o dispositivo móvil. Con COFILM Producciones, puedes estar seguro de que siempre tendrás algo nuevo para ver. Además, puedes disfrutar de todo el contenido, las veces que quieras. Ya no tienes que estar encerrado en tu casa, para disfrutar de lo mejor en producción local. Con COFILM, todo está a tu alcance. Descubre por qué somos la mejor productora audiovisual del mercado. COFILM Producciones. El mejor contenido en streaming, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.